Hoy esta semana una historia de amor, una historia de amor muy bonita, muy bonita. Una historia de amor, porque, ¿qué es el amor? A ver, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor realmente? Se puede decir, dame un cuartimita al amor. No. ¿Dónde está el amor? ¿Aquí detrás? No, ahí. No. ¿Dónde está el amor? ¿Pueden amar las prostitutas? Sí, ¿cómo? Pagando. ¿Dónde está el amor realmente, amigo? ¿Dónde está? Déjame contarme una historia de amor. No. No, no te dejo a nadie, a nadie. Porque, ¿dónde está el amor? Aquí está el amor. Y si esto funciona, esto funciona. Es verdad. Momento. Otra teoría. Y si esto funciona, esto funciona, no lo sé. ¿Dónde está realmente? Déjame contarme una historia. Quiero contar una historia. Quiero contar una historia de amor. Porque me pasó a mí. Y yo soy una persona sencilla, normal, discreta, burgá. 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 Ahora, eso sí, yo siempre me voy del trabajo a casa, y de casa al trabajo. Y cuando no tengo trabajo, pues me quedo en casa. Eso sí, eso sí. Ahora, me gusta ir a las confederencias esotéricas. ¿Por qué? Porque son gratuitas. Son cosas muy buenas de que tú vas aprendiendo cosas maravillosas de que es lo ovni, o de que es lo agujero negro. A ver, ¿qué son los agujeros negros? Cuando los agujeros negros son agujeros, que son del color que es negro. ¿Entiendes? Y eso sí, y se entera de cosas. Y un día estaba yo allí, en una conferencia muy buena sobre la energía pura. Y estaba yo tomando apuntes. Y se ve que se escapó un trozo de energía y me dio a mí en toda la cabeza. Digo yo, no importa, ¿no? Me dio, ¿no? Me dio bien, me dio bien. Digo, no importa, no importa. Digo, será fruto de la casualidad. Pero, ¿qué va? A los cuatro minutos, otro fruto. Otro fruto. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Que yo soy el más cabezón o qué? Hombre, es que éramos cuarenta. ¿De verdad? Y otra vez tomando... Yo no le di import... Yo no estaba mosqueado, ¿no? ¿Qué va? ¿No? Y después seguí, seguí. ¡Pum! Otra vez. Digo, ¿qué pasa aquí? Aquí la energía ni se crea ni se destruye, pero siempre me da a mí, hombre. ¡Qué pasa! Total, que ya no estaba aquí, ya estaba ahí. Digo, a ver quién es gracioso. A ver quién es, a ver, loco. Total, que no estaba aquí, estaba ahí. Digo, ahí lo cogí. Te cogí, guarro. Y lo cogí. Pero me di cuenta de que no era una... No, no era una energía pura. Que me estaba dando ahí con mala leche, ¿no? Era una mirada. Era una mirada de amor. Era una mirada de amor que era tan profunda que me dolía. Y yo miré a la mirada. Y las miradas se entrechocaron. Y del choque surgieron miles de estrellitas de distintos colores. Y un enano que pasaba por allí dijo, coño, qué bonito es esto. Porque era amor. De verdad. Era amor. Era amor en estado gaseoso. Digo, joder, con el amor. Y miré a la dueña de la mirada. A ver si estaba buena. Pero me di cuenta de que no era una persona. No era una mujer. ¡Era una vaca! ¡Era una vaca, amigo! Digo, joder, con las vacas. Antes todo el día pastando en el Prado y ahora tomando apuntes en las conferencias. Pero digo, hombre, yo cómo me había enamorado de una vaca. Y soy una persona normal. Tenía bonita letra a la vaca. Pero digo, que no, que no, ¿me entiendes? Porque yo soy una persona normal. Yo tengo a sus hijos. Yo tengo mis vídeos. Yo tengo todo. Estaba buena, ¿no? Pero digo, que no, hombre, que no. Yo no soy animadozo de eso. Que no. Digo, me voy a mi casa. Fuera. Ya está. Y me fui a mi casa a ver a mis hijos. Y me televisó. Y me puse la tele. Y mis hijos me preguntaron, papá, ¿cuántos son dos y dos? Digo, pues una vaca. Y me lo preguntaron de nuevo. Y yo dije, pues una vaca, cariño. Me estaba volviendo loco porque me estaba enamorando de la vaca y no me quería dar cuenta. Digo, Dios, me voy. Me voy a comprar tabaca. Y volví de nuevo y dije, vaca, cariño, vaca. Vaca es el volumen del televisor. Me estaba volviendo muy loco, muy loco. Y de repente era las 12 de la noche y me dijo, mi mujer, anda, ve a tirarle la basura. Y fui a tirarle la basura. Y me puse el pijama. Finito, pero era un buen pijama. Y fui a tirarle la basura. Y al tirarle la basura me di cuenta de que estaba enamorado de una vaca. Y corrí por allí y empecé a tirarle la basura porque estaba loco de amor. Y me daba cuenta de que yo tenía un pijama muy fino. Y digo, joder, el frío que voy a tener yo con esto a las 4 de la mañana. Pero me daba igual. Me daba igual porque estaba enamorado. Y efectivamente, era las 4 de la mañana y tenía un frío. Qué frío más malo, hijo. Pero me daba igual. Y me dormí, me dormí en plena carretera porque era feliz. Y de repente era las 9 de la mañana y la carretera me avisó y me dijo, ¡Eh, que viene un coche! Digo, gracias, bote. Y me fui corriendo. Me fui y el sol, el sol me guiñaba el ojo porque era feliz. Y de repente vi un prado blanco con una valla blanca. No, el prado verde y la valla blanca. No confundí, el prado verde y la valla blanca. Entonces yo me salté la valla y me cogí por aquí y digo, ¡Qué poca habilidad tengo! Y de repente estaba allí, estaba ella, la vaca, esperándome con sus compañeras, bastando. Y le dije, ¡Vaca! ¡Te quiero, vaca! Y me dijo, pues vale. ¡Qué bonito, amigo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y le dije, vaca, te amo. Y me dijo, ¡común! ¡Qué bonito, amigo! De verdad. Y yo le di la más hermosa flor y ella se la comió. ¡Qué bonito, amigo! Porque estábamos enamorados y nos revolcamos por el prado. Pero claro, estas cosas del amor duran muy poco. Y mi mujer empezaba a darse cuenta. Mi mujer me decía, oye, este pelo aquí, ¿qué es? Y este otro pelo que tienes aquí, ¿qué es? Y esta mierda que tiene aquí, ¿qué es? Y me tuve que irle a mi casa y me fui a casa de mi madre. Y cogí a mi madre por aquí. Y le dije, mamá, tú eres mi madre, tú me has parido. Tú me tienes que comprender. Y me sonrió, pero me dio una hostia. Amigo, qué incomprendido era. Y me tuve que ir a una pensión con ella. No con mi madre, sino con la vaca. Y allí éramos felices. En 30 metros cuadrados éramos felices. Pero claro, ya digo que esto del amor dura muy poco. Y ya la vaca decía, no, quédate, quédate, quédate viendo la tele. No, hombre, que yo tengo que trabajar, que el pasto vale dinero, ¿no? No, total, a veces te veía de unas cornadas problemillas de la pareja, ¿no? Problemillas. Y claro, yo, ella cuando se enfadaba, pues le traía flores. Y un día llegué muy tarde, porque le tomé unas cañas con los amigos. ¿O es que no me puede tomar cañas con los amigos? Y le compré dos docenas de flores. Le he dado dos docenas de flores. Dos mil quinientas, coño, que fue una vaca. Bueno, total, toma, toma, toma. Toma, porque la quiero. Y llegué allí, llegué a la pensión, abrí la puerta y digo, vaca, toma, porque te amo. Vaca, ¿dónde está? No estaba por ninguna parte. Vaca, ¿dónde está? No estaba por ninguna parte. Me pudo muy nervioso y digo, adiós, ¿eh? Adiós dos mil quinientas para esta tirada a la basura. No estaba la vaca por ninguna parte. Digo, en el bate no está, poco no cabe. Y solamente encontré una notita blanca con su mierda negra que decía. Lo siento, cariño. Pero, vaca, ¿por qué? ¿Por qué me haces eso, vaca? Yo te he dado todo, te he dado todo. Te he dado mis niños, mi vídeo, todo. Vaca. Acarada, guarra. Pero, vaca, ¿por qué, vaca? Hostia, que mosca. Hostia, y parecía una mosquita muerta, ¿eh? Pero está buenísima. Mosca, mosca, ¿qué pasa, tía? Mosca. Mosca, ¿eh? Estudias otra vaca. Mosca, ¿eh?